Antonio Tejado llegaba esta mañana al juzgado para firmar como hace dos veces al mes. A paso ligero, con semblante serio y gorra, acudía al juzgado sin querer desvelar cómo se encuentra tras alargar la fiscalía seis meses más la investigación del juicio. Tejado salía de firmar sin comentar si el aumento del tiempo de instrucción le perjudica de alguna manera. El sobrino de María del Monte salía serio y caminando muy deprisa al juzgado sin querer confirmar si sigue su relación con Samara y si volverá a la playa junto a su familia. Tejado ha evitado hacer comentarios a la prensa sobre la supuesta tercera persona con la que se reunió junto al ruso y si teme lo que la policía pueda encontrar en su teléfono.